Hola, no graban todo el día, no he podido Mirad lo que tengo en mis manos Y el mejor de todos Bueno y los demás son de 50 Eso os he tenido que mandar a mis padres para que me vayan Nada, lo estoy ordenando todo Mirad, a ver, os voy a enseñar Un poco, aunque hay desastre Perdonadme por el desastre Bueno ya lo veis, todo por ahí Todo por ahí, todo por aquí Espera que tapo la maleta Todo por aquí, esperaos Esta es la maleta que me llevo con todo lo electrónico No está terminada, está así hecha muy por encima Y cosas para pasar los días Y todo eso, o sea los primeros días Pues por si acaso la maleta grande Pasa algo o cualquier cosa Lo más importante va siempre en esta maleta Y luego esto pues Cosas de baño Y todavía no está terminado Luego aquí está la maleta Donde va todos los líquidos grandes Y pues más cosas de peso Zapatos y todo eso Y esta pues tengo por si se pierde Por cierto quería enseñaros Que me he comprado esto A ver Que uno lo tengo terminado Pero el otro no Me he comprado esto Vale Que es un kit Que viene así No sé si lo veis Sí, sí que se ve Y es de ceja Lo que he hecho es Ponerlo a mi medida Y recortarlo Para saber ahora Cómo tengo las cejas Y dejármelas igual Así que nada No sé qué hacer No sé si voy a hacer algo ahora O No lo sé O hacerlo mañana No sé Me he ido Me he ido a Massama Grey Con Con mi amiga Amparo Y Y Dani Porque la tata nos ha regalado Otros kilos y medio de jamón Y tenía que traer una silla de ruedas Y le tenía que explicar Lo del Skype Y todo eso Y hemos ido Y hemos vuelto Y nada Y Y nada Para despedirme de la tata Y eso Y que voy un poco apurada Mañana me tatúo Me voy pasado mañana Estoy nerviosa por todo Estoy nerviosa por el tatuaje Estoy nerviosa porque me voy Estoy nerviosa por todo Por todo Tengo aquí las tarjetas Que esta vez me han llegado tres Y Me han llegado tres Y No las hemos activado aún Y queda mucho por hacer No sé si ponerme a hacer ahora Que lo caro un poco Y así No sé Bueno Da igual Anyway Nada Que me voy a poner Sí me voy a poner a hacer cosas Porque si no No me quiero Llevo toda la tarde llorando Soy un caso perdido Toda la santa tarde llorando Pero bueno Es lo que hay Y es lo que toca ahora mismo Y nos tenemos que ir Espero que salga bien De verdad Espero que salga bien esta vez Y que yo me relaje un poco más Que Coger fuerzas Porque la otra vez Porque la otra vez sí que me iba nerviosa Pero contenta de Me voy fuera Tal Pero es que como ahora ya sé lo que es De verdad Me da miedo Y lo pasé un poco mal allí Y bueno Da igual Rollos Bueno os comenté otra cosa que os había comentado Mirad Esta es la carpeta que he comprado Para meter todos los capellos importantes Y esto de Bimba Y lo he cogido para meter todo Todo lo que son Cosas de De cargadores y tal Porque luego en el aeropuerto te dicen Sacar todo lo que tenga Lo que sea Electrónico O eléctrico O no sé si ya Bueno lo tomo Es que desvarío Son las once Y acabo de llegar Y no he cenado Bueno me he cenado Unas patatas de 50 céntimos Y unos chili chis bites Y no me he puesto de cenar Más Mi madre me ha guardado Un burguesa Pero Me parece que no Me parece que voy a Me voy a poner pijama Me voy a ponerme Con todo esto A ordenar Así que los dejo Y yo creo que No sé si me voy a despedir aquí Bueno me voy a despedir Por si acaso Luego se me olvida Y si no Luego lo corto Y lo pego atrás ¿Vale? Así que un besito Buenas noches Os quiero mucho Muchas gracias Por aguantarme Comentar Suscribiros Si todavía no os habéis suscrito Y que nada Y que bienvenidos A esta nueva De nuevo Aventura En Inglaterra Y en Vais a conocer Inglaterra Gracias a mis vlogs Porque vamos a este paso Cada año Vamos a un sitio Y nada Que suscribiros Comentar Y que os quiero mucho Y que buenas noches No sonríe ¿Cómo va? Muy precioso Te va a quedar mucho La media moto Y La de un cuerpo Como hace mal Luego te sigo ¿Vale? No porque tú Luego lo unes ¿No? ¿Para? Sí No quiero hablar Porque hubo la cabeza Estoy grabando ¿Eh? Qué vomitado ¿Sí? Sí Queda de cantar Que es muy finado Y vomitado Y Y ¿Qué es? ¿Qué es el 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 Incluso El ¡Prueba superada! ¡Prueba superada! ¡Prueba superada! Con el dios, no me acertes tanto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Te voy a aguantar otra vez A ver, a ver, te voy a aguantar ¡Qué bonito! Vale, ya está, entramos por aquí Y... Esta es la casa Aquí a la derecha Cuarto de aire ¿Vale? Que se enciende así ¿Vale? Y este es nuestro cuarto Súper grande, como veis Esto es para guardar cosas Este es el cuarto del chico Esta es la cocina Súper pequeñita Y esto es el chico Y esto es el chico De todas maneras ¿Estás seguro de que no nos estamos perdiendo? No, ahí está ¿Dónde? Esta es la... Library 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 Mi padre Mi padre Mi padre Mira, mira, mira Buenos días Ya estamos en la nueva casa Que ayer no dije nada Es que estábamos muy agotados y... Y... No me apetecía grabar porque sacar el móvil Y meterlo a todo Pasé Eh... Nada, llegamos La verdad que el vuelo súper bien Todo súper bien Llegamos antes de hora Salimos en punto A Dani se pasaron 10 kilos de maleta Y le dejaron pasar Y de hecho nos dijeron que si queríamos meterlas pequeñas Gratis para facturarlas Y dijimos que no porque llevamos ordenadores y tal Y yo esa siempre la llevo conmigo Por si acaso La otra se pierde o pasa cualquier cosa de esas Y nada, llegamos Nos recogió un chico Que está por el Facebook y tal Que recoja a la gente que es español Y luego nada, nos dejó aquí en la casa Y el barrio es que está como en el centro Pero es súper tranquilo Parece que está en las afueras No sé, es... Es muy raro Porque cuando llegamos era como... Supuestamente esto está en el centro Donde nos han dejado Bueno, eso por lo menos es la sensación que tuve yo Esa fue la sensación que tuviste tú Y nada, nos dejaron aquí Y... Estuvimos hablando con el chico Que se llama Niko Y súper majo la verdad Que es súper bien Y hemos tenido muchísimo más suerte La casa es súper pequeñita Pero bueno Para 20 días está bien Entonces nada, nada más llegar Estuvimos hablando con él Un rato y le preguntamos donde había un supermercado Para comer y todo eso Y... Y nada Nos fuimos al supermercado Y eso es lo que nos dedicamos a hacer Más o menos nos fuimos Pues iríamos sobre las siete y media O más tarde Entre pitas y flautas ocho y pico Y... Y... Y nada Nos fuimos al supermercado gigante Y nos salió Una compra bastante gorda Por 74 libras o cosas así Y ya nos duró para los 20 días que estemos aquí O incluso más, creo yo Porque compramos mucho Y... Y así ya lo tenemos Y nos lo dejamos Lo único que... Que habría que ir para comprar agua Y ya nada más Entonces... Nada, súper bien El supermercado tenía de todo Todo... Súper barato Bueno... Súper barato Dentro de lo de aquí Estaba bien Y... Nada Llegamos Hicimos la cena Al final Cenamos Sobre las once y media Doce menos cuarto Cenamos tarde Porque entre que nos pusimos a hablar Que tal Que cual Y todo Yo sí que saqué mis maletas Me falta colocar cuatro cosas Dani aún no Estaba... Roto Y... Y nada Cenamos Y a la cama Porque caímos redondos Y esta mañana a las cuatro de la mañana Nos entra un solecito por aquí Por aquí Por esta parte Que queríamos que eran las diez de la mañana Y Dani me ha dicho No, si son las cuatro Y he dicho... Perfecto Así que nada Eh... Nos acabamos de levantar Nos hemos levantado las nueve Y vamos a ver qué Qué sucede con este día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y a la gaviota Siempre están por todas las partes Aquí hay algo No, ahí está cerrado ¿Está cerrado o ahí abajo? ¿Vamos? Está súper chulo Estábamos a la iglesia, ya está Pero nos han medio tirado Porque querían que nos sentáramos O si no, que no estuviéramos ahí Entonces ya vendremos a verla más adelante Estaban poniendo una música La que estáis escuchando Con el órgano Súper chula, la verdad Súper bonita, pero Nos teníamos que sentar Y no nos parecía sentar Pero bueno Vamos a explorar más sitios La verdad que creo que lo que más me gusta De Inglaterra Es lo verde que está todo Sí ¿Está bombardeada? Ay, no recuerdo Mira, hemos encontrado La iglesia Pero también bombardeada Es como la bombardeada, ¿eh? Claro, bueno No sé si se podrán entrar en algún sitio Uy Ah, pues igual, mira El de Ron Church De Ron The Second World Church The World War A ver si se puede entrar por allí Mira que a lo mejor se va un poco Míralo por el móvil Solo hay plantas En estas plantas No, en esas no Que en esas Es donde La Qué bonito, ¿eh? ¡Hala! Le quedo un 10% de la 3 No, no, por favor No, no, por favor No, no, no No hay problema No hay problema No hay problema Ok, vamos Gracias 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 No te preocupes No te preocupes Gracias.